bueno 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y miren nosotros aquí tenemos lo que es este rico rico riquísimo parrillada de carne y asada y por lo que vemos y oyimos los chiflados ya no se oyen de verdad que si voy a llamarlos porque de los agüita pobrecitos los hombres y acaban sí 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 espérese no hechos están trabajando amor vénganse un ratito para la sombra mucha que vengan un ratito para la sombra ah bueno nada abundaba que en el mismo puesto están de veras qué problema que me da daño mucho el sol qué pasa dijo miki qué pasa ya no tengo nada de viajamiento no está muy duro qué pasa no está muy duro es que nadie me ha puesto a ser milpa yo no sé por qué usted quiere ser milpa y por qué va y por qué van los bichos más adelante que usted que vamos entre todos pero los bichos para mí van adelantados y yo con conejos traigo desde allá desde el cerco venimos y mire que ellos son como dos brazos no más llevo cada una grandes grandes ruines para trabajar dice que enrique son mira lo que llevo con conejos desde el cerco hasta aquí ve mirá nosotros hasta allá mirá 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 a pesar de que hasta en salvador se había olvidado el chapeo mirá yo que pasé 10 años en la bús mire y lo peor que ahora en la tarde que mazón y suero para todos para todos bueno para su esposo creo que hay que comprarle vino pal si para él si en la tarde no va a aguantar la espalda no 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 voy a poner un estado más tarde en el cerco jajaja me estoy bonitando con eso no es cierto camarada jajaja no le da pena una señora de goma jajaja le va a hacer una limonada y no le va a quemar ya no le voy a levantar de ahí jajaja queme la pata la mujer tu pata es puta jajaja jajaja ay mi chiflado esta perrazo esta perra patrona esta perra patrona y lo peor que nosotros también estamos cocinando en lo puro solazo porque ahí ya pegó el sol ya pegó el sol ahí si así es de que yo necesito que me hagan el favor de ir a limpiarme un poquito más para allá para que con el corvo para podernos arrimar más a la sombra vaya ya cuando vayamos a comer vamos a ir a limpiarme atol el pollo vamos a ver por allá por el riquín boy si no le digo para que ya los pegó todo el sol ahí por eso con pajitas los voy a llamar pero verdad bueno y eso no tiene alambre allí usted no es que se le acercó la mano no se quiera que remover él no lo está pidiendo censo pero quiere que le arreglemos el sol ahhh ok goody way dijo dijo el gabacho muchas no les ha dado hambre con ese olor a la carnita hay carnita pues hasta allá abajo llega el olor a la carnita fíjate si hay carnita miyagi pobrecito mi hermano pobrecito mi mamá mi mamá hace que sufre con él también porque él sufre por estar enfermo y mi mamá sufre por él si ah ah avispa no muchachas aquí está bonito hay avispa no pero es que son avisitas de las que le han llegado a las flores sigh ah colmenas colmenas es chula no creo no de las que le llaman a las flores mentira hay & colmenas hay tiro una de los listas que le pico ella sí pero son avisas de que llegar que llegan muchos y cuando como no trajimos sillas y para sentarlos nos vamos a meternas espinas en las nachas 3 digo yo después más rápido y van a sentar ahí jajajaja cuando sentar ya deja la mano acaso tengo3 años moreno jaja la abuela a nombre y después lo vamos a dejar aquí nosotros pensamos hacer banquitas con barras de bambú para que cuando vengamos a hacer la sala de elote tengamos donde acomodarnos pero a este lado los pueden poner muchas ya estuvo con ellos si no para acá los vamos a pasar aquí es la cosa si va no aquí pasamos aquí donde tienen que limpiar por ahí está la culebra cuidado con vos un solo bocado va a ser y yo grite le va a quedar un huevo de trabajo no traje la libreta pendiente de ella siempre no le diga así a comer pobrecito come y come ya ya eso andate pelándose ya las anda dando el amores oiga amores en un pan francés no es que puro pan francés la bebe dice ah chelita me pedí una espinada espinada hoy se han trabajado todos los días trabajamos si crees que salir en cámara es fácil con tanta mujer que le sale aún ay pobrecito tantos peleas amorosas es verdad es verdad ajajajaja no peleas conmigo ajajaja 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 conejo que ella le daba duro a la Sonia por el tatuaje por el tatuaje y no había hecho nada la pobre mujer no pero 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 mire y hacia lo legal usted no le gustaría que ella se hiciera algo porque no pero fíjese que los tatuajes no 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 es cosa de admirar bueno yo les dije ayer a las mujeres para quien no se lo haya hecho le recomiendo que no se los haga porque cuando uno empieza con un tatuaje ya quiere otro ya quiere otro y quiere otro y ya no se conforma solo con uno uno yo le digo yo a ella que yo la aconsejo por el bien de ella a mí no me molesta eso simplemente es el bien de ella por el futuro uno nunca sabe uno nunca sabe si es cierto ella no va a andar limpio del cuerpo y no que ella vaya a andar con algo así no si traigo entonces no no sé si usted se siente tranquila o quizás se arrepiente fíjese que la verdad no 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 yo ayer cuando cuando hicimos porque hicimos vídeos allí este los tatuajes cuando fuimos a hacer los tatuajes ahí con la muchacha hicimos y yo expliqué el significado de mis tatuajes porque yo tengo un tatuaje donde está donde estoy yo sola con mis hijos que siempre lo estado hasta hoy que yo vivo con mi esposa es que yo he estado con alguien va no porque toda la vida he luchado sola sola sin necesidad de nadie pero no si es verdad hasta ahora que yo estoy con él es que yo este bueno ajá exacto no porque yo siempre me ha gustado valerme por mí misma sola entonces lo que yo les quiero decir de que yo tengo un tatuaje donde están mis hijos y yo y tengo otro tatuaje en la espalda igual donde es mi papá y unas 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 alitas porque él ya no está aquí y el nombre de él eso es lo que yo tengo y abajo que ya me hice unas rosas también pero igual o sea en el estómago papaya jajaja jajaja mire pero yo no soy igual que yo no soy igual que otras que no les pega el sol se lo hicieron jajaja 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 jaja jajaja jajaja achi así es de que de eso se tratan los tatuajes bueno yo hasta las veces no me he arrepentido de tenerlo la verdad es que es un tatuaje me encanta los tatuajes en este país en este país usted no tiene ni uno en su cuerpo usted no tiene ni un tatuaje en su cuerpo no, ni uno usted come tiene uno negro, moreno negro, moreno la rueda negra se ha hecho se ha hecho el signo del bien y el mal dice que nunca se le va a quitar vaya y ahora entrevistemos aquí a mi queridísimo esposo venga para acá que significa para usted ese collar que anda de tatuajes el collar? si, esa camándula el collar este cuando me dio todo me lo puse ay chucho de bonote no, hablando en serio dame agua conmigo de que significa o sea el significado porque cada persona que tiene un tatuaje es porque significa algo lo que quiere decir el rosario que ando el rosario que ando significa que mis dos hijos los han enlazado por dios por dios ustedes de donde dependen depende de ellos si ven la pestañita es la hembrita si ven este es el varón ¿ya? ¿ya entendieron? vaya y de ahí depende el rosario de mis dos hijos ¿ven? ¿qué son? ¿ven? los dos patitos son de ellos el piecito de cada uno ok vayamos a los plantares el piecito de cada uno otra van a decir que sí que son cosas de pandilla pueden decir son las dos caras de la vida ¿qué significan las dos caras de la vida para ustedes? tiempos buenos y tiempos malos sí hay que tenido tiempos originales y hay que tenido tiempos malos o sea a más de medio de año a más de medio de año a más de medio de año ¿ah? ¿ya? eso significa aquí la cruz significa que cada quien carga con Adel cada quien el otro no lo vamos a mostrar cada quien le queda en la nalga ¿no? el abuelo de esponja que ando aquí no el abuelo de esponja no le voy a enseñar muestre el abuelo de esponja eso significa que lo tiene esponjoso y cuando y estos dos esto significa dinero 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 y esto significa pícaro vaya mujeriego allá anda el conejo que vos querías aquí está el hermano el conejo playboy pero ¿qué significa un conejo playboy? es que es una página de prostitución es una página así ¿cómo? como de ¿cómo? o sea que usted es prostituto es que mejor toma agua mejor toma agua ¿te quemó? ¿te quemó? ¿te quemó? no es que es una es cierto es una cosa de adultos y como y como ahí se miran holocaustas o sea la cosa que significa ser mujeriego la mujer que lo hace le significa que es hombrero pues vaya hombrero hombrero que le gustan que le gustan que le gustan mucho los hombres pues por eso a comer lo voy a hacer yo dije malo jajajaja la cara que le hizo malo yo le cuadro así quiero dejar así aquí así con la gente de aquí quiero dejar aquí ve ajá le da un hipote pero aquí pega sobra ya hubo aquí ve aquí ya va a pegar sobra si si la lija ha dado un tatuaje pero ayer lo explicó en el video esto es ella es primicia que qué significa el tatuaje de ella yo también expliqué lo que significan los míos así es de que nos vemos en el próximo video porque ya nos pasamos